Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Women Value, la iniciativa de inversión que pretende reconocer el talento femenino y derribar las barreras que todavía impiden la total igualdad. En el capítulo de hoy tengo conmigo a la ganadora del premio Women Value 2024 en la categoría de sostenibilidad. Y es que ella es una de las mujeres personas que más saben sobre este tema en España. Se trata de Elena Víñez, que es consejera de la CNMV y presidenta de la Plataforma Europea sobre Finanzas Sostenibles, el órgano que aconseja la Comisión Europea sobre la Implantación de la Taxonomía y el Marco de Finanzas Sostenibles para el Conjunto de los 27. Hola Elena, gracias por venir aquí y sobre todo enhorabuena por el premio. Muchísimas gracias. Pues Elena, estoy comenzando toda esta serie de entrevistas a las ganadoras de los premios preguntándoos precisamente por ello. ¿Te parece que es necesario este tipo de iniciativas para visibilizar el talento femenino e intentar avanzar un poquito más en igualdad? Me parece fundamental sobre todo el normalizar el hecho de que hay muchísimas mujeres que contribuyen tanto como los hombres en las diferentes áreas. Pueden ser financieras, económicas, científicas. Es decir, en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía. Así que muchísimas gracias por el premio y muchísimas gracias por contribuir a dar visibilidad a las mujeres. Muchas gracias a ti. Pues si te parece vamos a entrar en materia de tu especialidad, que son las finanzas sostenibles. Se dice que las finanzas tienen un papel fundamental para favorecer un desarrollo sostenible a nivel global, pero a nivel global las emisiones siguen aumentando y la desigualdad en Europa también está creciendo, no se reduce. ¿Qué es necesario para que haya un cambio realmente que se aprecie? ¿Cuáles han sido esos logros hasta ahora? Lo que es fundamental es que las finanzas, así como en otros aspectos económicos, interioricen las externalidades, tanto positivas como negativas, en la sociedad, los impactos en la sociedad y en el medio ambiente. Yo creo que todavía estamos muy en un primer momento, digamos, en crear ese marco normativo, al menos en Europa, que va a facilitar, que va a impulsar esa integración de los aspectos medioambientales y sociales en todo el proceso de toma de decisiones y en la cadena de valor financiera. Las finanzas son el motor de la economía, como sabemos, y todavía estamos muy lejos en integrar los aspectos medioambientales y sociales en la economía, en las métricas, en las finanzas, en las tomas de decisiones, en todos los aspectos económicos. Y de ahí que haya cada vez más, en cierta forma, que haya cada vez más, hasta que se ponga en práctica justamente este marco normativo, que haya esa divergencia entre los intereses financieros a veces y los intereses de la economía real, de la sociedad y del medio ambiente. ¿Y creéis que poner en marcha ese marco normativo va a impulsar que las cosas se hagan de otra manera? Absolutamente. Yo creo que el marco normativo europeo, uno de los principales objetivos, es precisamente el crear ese nuevo lenguaje económico que integra justamente esas externalidades. La taxonomía europea, que es la pieza principal, la piedra angular del marco normativo, no es más que justamente una medida, una medición para captar el desempeño financiero a través, el desempeño financiero, perdón, el desempeño medioambiental a través de métricas financieras por la primera vez. Por la primera vez mide el grado de sostenibilidad de las inversiones y las actividades de las empresas. Ese es, en cierta forma, es el sistema métrico del siglo XXI. ¿Y en qué punto está el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo está, por un lado, muy desarrollado en el sentido de que las grandes piezas de esta gran estructura que denominamos el Pacto Verde están ahí. Políticas sectoriales, por un lado, los mercados de carbono, que fueron muy criticados en un principio y que ahora son la política estrella del Pacto Verde, el marco normativo de finanzas sostenibles y después toda una serie de acompañamiento de medidas que son los fondos de ayuda, desde fondos de ayuda a la población, todo lo que denominamos la transición justa, y también de medidas específicas para las pymes y otros sectores de la economía. No debemos olvidar tampoco las grandes estrategias trazadas a nivel de objetivos medioambientales. Lo que todavía tenemos que reconocer es que muchas de esas piezas que sí que están desarrolladas se empiezan, comienzan a implementarse. Y en eso estamos. Y sin embargo, parece que ha habido retrocesos o polémica. Una parte de los ciudadanos europeos no está entendiendo lo que se está haciendo en Europa a este nivel. Lo hemos visto en las manifestaciones de agricultores. ¿No se ha comunicado lo suficientemente bien? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente entienda que sin un desarrollo sostenible no hay desarrollo posible? Por un lado, ha habido una gran ideología de ideologización del Pacto Verde. Y un poco ha sido, es el buque tratado como el buque emisario de muchos otros problemas. Uno se podría preguntar hasta qué punto los márgenes de los productos agrícolas, agrícolas, esa reducción de los márgenes no son el resultado de otras cosas, por un lado. Pero por el otro lado, tengo que reconocer que hemos fallado quizás en la comunicación, en la narrativa, en realmente explicar al ciudadano medio el por qué es tan importante y hasta qué punto justamente el crecimiento económico pasa por lo verde. De hecho, cuando uno mira las cifras, los crecimientos dentro de la economía, incluso dentro de las finanzas, en las áreas donde más se ha crecido, es justamente en la economía verde, en las finanzas sostenibles. Son las áreas que han creado más empleo en Europa y en Estados Unidos. Entonces, ha habido una falta de, justamente, de llegar al ciudadano medio, de explicar exactamente lo que pasa. Pero por otro lado, también hay que reconocer que quizás no se ha, en un primer momento, realmente integrado el impacto en los más vulnerables dentro de Europa, esas medidas para paliar. Se está trabajando en ello, por ejemplo, en la ampliación de los mercados de carbono para los dos nuevos sectores. Los ingresos de esos sectores van a ir a un fondo especializado, que es un fondo climático, justamente que va a ir al apoyo de los ciudadanos, los más vulnerables, a la hora de tener acceso a la vivienda y la renovación de la vivienda y, asimismo, del transporte. Es que, precisamente, hemos visto unas elecciones europeas en las que ha habido un crecimiento de los movimientos más extremistas, que, precisamente, una de sus banderas ha sido agitar ese tipo de mensajes que quizás simplifican lo que es la transición energética y que son, quizás, anti-europeístas. Bueno, yo, volviendo, a ver si me sale esta vez, hay que, mi mensaje, claro, es que hay que desideologizar. Ideologizar. Todo lo que es los impactos medioambientales, la lucha contra el cambio climático. No es una cuestión de partidos. Lo que sí que es una cuestión más de partidos es, justamente, los detalles en cómo combatir el cambio climático, en cómo combatir la crisis medioambiental. Esa es la verdadera discusión. Unos estarán más a favor, por ejemplo, de unas políticas que estén basadas en los mercados, por ejemplo, el mercado de carbono. Otros serán más favorables, a lo mejor, en establecer una tasa al carbono. Ahí debe residir, en eso debe residir la discusión. Ahí está el debate. Exactamente. ¿Y en qué punto estamos en España en relación a las finanzas sostenibles? Pues, en España, estamos en un momento bastante positivo en el sentido que España se subió al tren de las finanzas sostenibles muy tarde. Yo empecé a trabajar en finanzas sostenibles en el año 2003, en Londres, en un fondo de inversión que tenía un equipo de más de 10 personas. En España, el discurso sobre, o el debate sobre las finanzas sostenibles es muy reciente, ¿no? Y, sin embargo, ha habido una respuesta muy positiva por parte de la industria española, en el que, si no recuerdo más, ya más del 35% del mercado es ASG, es decir, tiene características ambientales, sociales y de gobernanza. Pero todavía hay mucho también a la vez, mucho camino que recorrer. ¿Y qué es lo que falta por recorrer en España? En España y en otras partes de Europa. Pues, por ejemplo, hay áreas que deberían reforzarse. Una de ellas es lo que llamamos la implicación, ¿no? Es decir, el diálogo por parte de los participantes de mercados financieros con las empresas en las que invierten y un uso más activo de su voto, ¿no? Esa sería una de las áreas. Otra área, cuando vemos en detalle, analizamos en detalle muchos de los fondos, pues todavía les falta mucha concreción, ¿no? En cuál es el impacto, en cuál es exactamente esa estrategia de sostenibilidad, ¿no? Que se utiliza a la hora de crear, de construir la cartera de valores. Y, por otro lado, yo también veo que hay una falta todavía de fondos realmente dirigidos a invertir en las tecnologías, los productos o servicios que van a ayudarnos a lograr la neutralidad de carbono, ¿no? De fondos realmente que empiecen a descarbonizarse y fondos que realmente contribuyan sustancialmente a la consecución de los objetivos europeos. Precisamente con los fondos ha habido bastante polémica, ¿no? Con la etiqueta, cuáles fondos pueden ser denominados sostenibles y cuáles no. Recientemente, de hecho, hemos visto un cambio de criterio. Ahora solamente pueden llevar etiquetas de sostenibilidad a aquellos que inviertan al menos un 80% de los activos en actividades que realmente se pueda considerar que contribuyan a esos objetivos de sociales, ambientales y de gobernanza. ¿Por qué ha habido tanto lío con el artículo 8, el artículo 9? ¿A qué han venido gente representante de la industria, de gestoras que nos comunicaban que les resultaba difícil? Comentaba antes hasta qué punto el paquete regulatorio sobre finanzas sostenibles era novedoso, ¿no? Y en cierta forma es un poco un experimento, es la primera vez en cualquier jurisdicción que se pone en práctica una estrategia con esa visión global sobre las finanzas sostenibles, sobre la verdadera transformación del sector financiero, ¿no? ¿Y qué sucede? Pues que parte de ese carácter novedoso es que estamos aprendiendo a medida que estamos implementando el paquete, ¿no? Y justamente el tema del artículo 8, los productos que deben informar sobre los aspectos de sostenibilidad en referencia al artículo 8 y artículo 9, es uno de esos detalles en el que a la hora de implementarlo estamos aprendiendo, ¿no? Estamos aprendiendo sobre lo que funciona y sobre lo que no funciona. Y uno de los aprendizajes es que no es suficiente, es que mucha gente interpreta el artículo 8, artículo 9 como una categorización de productos en lugar de simplemente es cómo debes, o no, es justamente, te dice lo que debes informar respecto a sostenibilidad cuando lo registras como artículo 8 o como artículo 9. Y por eso estamos desarrollando una categorización de productos, ¿no? A nivel europeo, la plataforma está terminando una propuesta para la Comisión Europea y será la Comisión Europea la que decida, la nueva comisión, la que decida cómo reformar ese reglamento y la integración, ¿no?, de un sistema de categorización de productos para que ponga claridad en el mercado. Siguiendo con el tema del greenwashing, en España ha habido recientemente un caso que ha saltado a los titulares, las acusaciones de dos grandes compañías de Iberdrola y de Repsol mutuamente de denominarse como verdes cuando una parte muy elevada de su negocio está vinculado a emisiones de carbono bastante elevadas. ¿Quiere decir eso que la normativa europea todavía permite de cierta manera autodenominarse como verde cuando quizá no lo somos del todo? Bueno, es que la directiva, justamente la directiva que se denomina Green Claims Directive, que va a poner un poco los puntos sobre las SIS al respecto, está todavía en negociación. Con lo cual, hasta que no se apruebe, se adopte y entre en vigor, pues digamos que hay margen de interpretación al respecto. A mí, todo lo que está sucediendo en los productos financieros, pero también a nivel de empresas y de todo tipo de productos, me recuerda a lo que sucedió en Europa hace unos 15 años respecto a los productos alimenticios. No sé si recuerdas que hace, no hace tanto tiempo, estamos muy acostumbrados a oír sobre yogures que te solucionaban todo tipo de problemas digestivos, sobre cereales que tras dos semanas te hacían perder no sé cuánto peso y van a estar fantásticas. Y un día la Comisión Europea dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Basta. A partir de ahora, si quieres promocionar tu producto como que tiene algún tipo de atributo sobre la SANDER, tienes que presentar tu caso, tienes que, es sólido, y va a pasar la evaluación de un comité científico. Y a partir de ahora no te vamos a obligar a, no te vamos a decir cuánta sal o grasa o azúcar debes poner dentro de tu producto, cuál es el máximo o el mínimo, sin embargo, sí que te vamos a obligar a que informes y que como la mayoría de nosotros no sabemos si 25 o 26 gramos de azúcar es mucho o poco, vamos a incluir una referencia y esa es la recomendación diaria de ingesta, que nos da ese parámetro para poder juzgar. Bueno, pues un poco la taxonomía y toda una serie de indicadores que van a ir asociados a productos financieros tienen ese fin, el fin de decir nadie obliga a invertir en inversiones que sean taxonómicas, alineadas con la taxonomía, pero sí que vas a tener que decir hasta qué punto tu producto está alineado con la taxonomía. Pues a ver si efectivamente todo este marco normativo sale adelante y se aclara un poco el panorama para que los inversores sepan que realmente cuando están invirtiendo en algo que creen que es sostenible, realmente lo sea. Elena, muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena de nuevo por ese premio y te animo a seguir ese trabajo que es tan importante para la Unión Europea y para esa transición que sea sostenible y que sea justa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias.